La muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, generó polémica en redes sociales luego de que circularan especulaciones sobre la tragedia, así como una campaña de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional, Morena. De luto independientemente de los ideales políticos debido a que es una noticia lamentable para México, la política está de luto, podremos compartir o no ideales políticos pero sin olvidar que son seres humanos. Lamentable noticia para el país. La política está de luto, podremos compartir o no ideales políticos pero sin olvidar que son seres humanos. Lamentable noticia para el país. Luis Blanquel, arroba guacoluis, December 24, 2018 Mario Delgado compartió el hashtag junto con el tuit de la Procuraduría General de la República, PGR, en el que indica que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer el lamentable accidente aéreo registrado en Puebla. El Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente sobre los hechos del lamentable accidente aéreo registrado en Puebla. La institución traba aéreo con los familiares y con el. La. No se puede reclamar justicia en un accidente. Si lo haces, es porque asumes que no lo fue. Suponer que Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo o el propio López Obrador están haciendo otra cosa distinta a la del esclarecimiento total del hecho, es una ruintad. Gracias por ver el tema.